Y para seguir hablando del trabajo social como profesión, me acompaña la delegada del AUNLAR ENFAWATS, que es la Federación de Carreras de Trabajo Social de todo el país, Selene Mire. ¿Cómo estás, Selene? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Selene, me interesa que toquemos el tema del trabajo social como profesión. Digamos, ¿cuál es el campo del trabajador social? ¿Cuál es la función que tiene? Bueno, bien has dicho trabajo social, porque por ahí se nos conoce públicamente como asistentes sociales o por ahí con la vieja denominación de la carrera, que era como mucho más restringida la función que teníamos que se limitaba a lo asistencial. ¿No viste? La gente por ahí nos asocia con que entregan recursos materiales o se asisten a algunas situaciones de emergencia. Y la carrera, por suerte, desde hace dos o tres décadas, reformuló su formación académica e incluye un montón de otros ámbitos donde nosotros nos podemos desempeñar. Por ejemplo, la docencia, la investigación, la promoción social y también lo que es el diseño y la ejecución de políticas públicas. Entonces se amplió muchísimo el rol hoy. No solo se hace asistencia, sino que también trabajamos en la política pública, en el diseño de la política pública, en la promoción y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Entonces eso nos abre un campo ilimitado de trabajo. O sea, donde hay un derecho vulnerado nosotros podemos intervenir. Y si vos hablas de derechos vulnerados, estás hablando de la salud, de la educación, de la pérdida del empleo, de los vínculos en general. Entonces uno puede intervenir con ancianos, en problemáticas de vivienda, hacerse nos amplió el campo. Bien, cuando hablas de intervenir, ¿hablas de intervenir en campo, por ejemplo, en situación en un barrio, en una casa o, digamos, desde por ahí un poco más la gestión, una administración de oficina? Depende de dónde uno se desempeñe. Si es desde la órbita de lo público, en algún equipo técnico, uno siempre está intermediando entre las necesidades de la población y los recursos existentes. También se arman redes de trabajo, porque normalmente las problemáticas sociales no se resuelven de una sola manera. Uno tiene que articular. El desempleo implica no solo articular con políticas, digamos, de promoción de las habilidades, de las capacidades o con el empleo público, sino que también tenés que ver, seguramente hay carencias en la casa y otro tipo de situaciones que hay que hacer redes. Entonces, si vos te desempeñás desde una función ejecutiva, estás en alguna función, por ejemplo, de un ministerio, bueno, nosotros tenemos muchos trabajadores sociales en funciones públicas, ahí ya es distinto, porque uno ya sí puede plantear programas, proyectos y conseguir financiamiento para poder intervenir en regiones, en barrios, en distintas comunidades. Depende de dónde uno se pare. También hay trabajadores sociales que no están en el marco del Estado y trabajan desde las ONG o hacen proyectos populares de desarrollo local. Entonces, es muy amplio. Sí, bueno, y digamos, más allá de toda la amplitud y recién mencionabas, donde hay un derecho vulnerado, ahí se puede intervenir. ¿Cómo es ejercer el trabajo social en La Rioja, en nuestra provincia? ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes que por ahí se encuentran? O las más fuertes, digamos, las que... Bueno, con esto del Congreso estuvimos analizando, ¿no? Toda esta embestida neoliberal y cada vez que una política de Estado cambia su rumbo, marca consecuencias directamente en la población. Nosotros en La Rioja hemos visto en este último año, no sé si en el parque industrial han visto la cantidad de fábricas que hay, personas de Santiago, fábricas que están cerrando, el comercio, el desempleo me parece que es una de las más importantes que hemos tenido en estos últimos años y que es como sinérgico, digamos. El no tener trabajo es una cascada de problemas sociales que se van desencadenando, ¿no? Desde la falta de alimento en la casa, la pérdida del cambio de escuela de los chicos, el abandono de la escuela de los niños, situaciones de violencia dentro del hogar por justamente la falta de recursos, no por solucionar lo cotidiano, ¿no? La vida diaria, entonces a veces los problemas sociales hacen este efecto cascada, ¿no? Y el desempleo es uno de los más nocivos y más dañinos, o la precarización laboral, porque también tenemos muchas personas que por la pérdida masiva del trabajo aceptan cualquier condición de empleo, porque sabes que atrás tuya hay un montón y que es eso o nada. Entonces el trabajo en negro, la paga por debajo de lo que corresponde, también se está viendo muchísimo en este último tiempo. Y, digamos, en ese contexto, ¿qué herramientas concretas tiene un trabajador social para poder lidiar con esas situaciones, para poder abordar, digamos, esas situaciones? Bueno, lo primero que uno debería hacer es tener un buen diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico situacional, ¿sí? Es una situación de una comunidad, de un barrio, estadística, investigaciones que puedan arrojar datos concretos de cuál es la situación de esta población. Y a partir de ahí arma redes, ¿no? Con todos los organismos del Estado que tienen injerencia directa y que tienen, digamos, la potestad de solucionar esas situaciones y que tienen la obligación como Estado, porque los derechos mínimos tienen que garantizarse por el Estado. Y una de las falencias grandes del capitalismo es que hace desaparecer al Estado. Cada vez son políticas más focalizadas, ya no hay políticas universales, entonces no se garantizan universalmente los derechos. Y hay organismos que tienen la competencia y tienen la obligación de intervenir. Entonces uno tiene que mediar en esa situación y tratar de acercar estas necesidades a quienes pueden dar una solución concreta. Bueno, ya para ir cerrando esta nota, ahí estuvimos viendo y vamos a seguir viendo lo que estuvo pasando en el encuentro nacional de Fawats, donde vinieron personas de las carreras de trabajo social de todo el país. Y, digamos, me gustaría saber qué opinás, qué viste respecto de los estudiantes de trabajo social. ¿Cuál es la mirada que existe hoy por hoy con esta gente que quiere embarcarse, digamos, a hacer su aporte desde el trabajo social? Mira, fue maravilloso el encuentro. Realmente tuvimos personas de todo el país, delegaciones de misiones, de Comodoro Rivadavia, de Patagonia Austral vino gente, del Litoral, de Mendoza, de San Juan, de Santiago, un colectivo de Córdoba. En la apertura, digamos, el primer día, llegamos a ser casi mil personas. El grueso, muchos estudiantes y profesionales, docentes, de otras carreras, lo que se vio es no solo mucho entusiasmo y mucho compromiso con la profesión, sino como muchos desafíos. Los estudiantes preguntaron mucho, aprovecharon esta instancia intelectual de intercambio, de conocimiento. Tuvimos panelistas de renombre de la profesión y de otras profesiones, por ejemplo, Atilio Borón, Federico Schuster, que estuvieron, que no son trabajadores sociales, pero que hicieron aportes concretos al análisis de lo que está pasándonos hoy a todos. Ahora vamos a estar escuchando en un ratito más algo de lo que decía Atilio. Y nuestros estudiantes. Yo quiero poner un hincapié en nuestros estudiantes, porque las dos agrupaciones estudiantiles que se pusieron al hombro del Congreso asumieron muchísimas responsabilidades y el nivel que demostraron es realmente no tenemos nada que envidiarle a otros lugares. Así que... Bueno, muy bien. Felicitaciones, Elena, por este encuentro. Gracias por estar acá, por venir a compartir tu experiencia como docente de la carrera. Y bueno, te agradezco. Te despido. Nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque de este programa.